Bienaventureros What's up Esta es la cosa mi gente Hiiii Andamos por New Cimerna Andamos por New Cimerna Este... Aquí estamos tomando un pequeño desvío Aquí vamos para el centro de entrada No se que paso Será que hay entrada Vamos a entrar por otra entrada Este... Le llevamos a mostrar Entrando para la playa y eso Pero... No ocurrió en este local Vamos a tener que ver más a otro lado Yo creo que no están dejando que entre en carro No, están parqueando los carros Los carros a la playa Parece que el tide todavía sigue súper alto Después del huracán Ian Todavía esto por aquí está en recuperación Vamos a ver si pueden ver Más o menos Vamos a ver por ahí Vamos a ver si se ve en carro ¿No hay carro en la playa? ¡Oh no! ¡Es demasiado alto! ¡Más demasiado alto! Vamos bien a ver Si no... La playa no está... No están dejando... Están dejando que entre uno Con... Con las sillas Y con lo que quiera llegar Pero no en el carro Sin embargo Sin embargo vale la pena Vamos a buscar parking por ahí Pero... Esto aquí... Muy turístico Aquí... Está bien lindo Teníamos tiempo que no entrábamos Por el downtown Y... Este... Los restaurantes Las tiendas Bien... Bien... Relax... Y con este día así... Mejor todavía Hacemos un video... Y... La que hay... Nos quedamos con la cara En buscar parking En la playa Estamos manejando por ahí Buscando... A ver dónde podemos conseguir Un parkingcito Para... Más pues... Para estacionar Y ya que llegamos hasta acá El día está bellísimo El día está bellísimo El día está bello No perdimos el viaje Si no podemos No perdimos el viaje Exacto Lo que... El tipo este al frente Parece que anda en una caravana de cojo Que va... A 15 millas por hora O sea... Ya no los vamos a montar encima No, imagínate Bueno... Todavía seguimos en búsqueda ¿Dónde estacionando? Para ponernos en la playa Pero esta es parte de la aventura Y menos más que estamos en el Jeep Porque esta carretera En arena Mira esa casita ahí Aquí... Yo estoy subiendo A mi telebrón Dicen que no parking Aquí... Dice que no parking Vamos a ver qué se va a hacer aquí, aquí parece que se va a mirar, vamos a mirar aquí Yo creo que este se va a marcar donde dice el oparte Hay muchos espacios así que están abiertos Aquí bueno, aparente que nos vamos a parquear aquí Yo estoy bien, pero se puede? Bueno pues mi gente, encontramos un parquincito aquí, esto se llama Garete Park Esto se llama Al Garete Park Vamos a ver cuando volvemos si el jeep todavía está aquí Ay Dios mío, Dios mío, ojalá que sí Seguimos Bueno miren, aquí estamos, aquí nos estacionamos Vamos a ver si Víctor tiene razón en verdad Estamos en la esquina de la calle Hill, en yo no sé qué carajo, por si acá cuando regresemos Y ahí está la playa en la esquinita Y estamos No podía alcanzarlo Mira, pero no, ya estamos aquí chillin, relax Este video va a ser uncut Aquí no va a haber editar ni nada, ni de esas cuestiones De caritas felices y jodiendas No, esa chiste no va a pasar Esto va a ser sin editar, ¿vale? Entonces, entramos aquí, entramos aquí a New Smyrna Beach Pero en una área de residencial Esta es una área de residencial Dice que no hay alcohol, así que estamos bien Así que, usualmente, les dejamos la gente parka en la calle Pero, creo que la tide está demasiado alto Así que nadie está permitido Continuamos aquí Vamos a seguir Vamos a seguir We might not need a shade Because, here you go No umbrella needed So, here we are New Smyrna But in a residencial area Okay This is Pretty cool place Too bad we can't get We couldn't get here on the jeep But, it's all right It's all good Como Lupe diría It's okay So, bueno mi gente Pues miren, aquí estamos Vamos a sentiarnos aquí Chilling Just gonna sit here, relax And just chilled Peace We might not know We might not know It's okay